No me dejas caer, te da risa chico. Que venga para atrás. Que venga para atrás y no te caches. Hola que hacen? Nuestras intimidades. Ya habia contado dos veces. Por enfocar aquel no viste a por empezándose a fumar. Ya habia como se vio aqui. Como se ve? Como se ve? A ver que se nos va a respirar hace unos 10 minutos ahí. Eso, acerquele la trompita. Mira pues. Vos tenes hepatitis va hija. Si. Tienes bien amarillo los ojos, así color miel. Que feo feo. Bueno. Vamos Boris. Bienvenidos. Bienvenidos. A la super duper. Divertidisima. Divertidisima. No, no. Se peló Boris. Deja empezar. Como va la relacion entre ustedes? Yo quisiera opinar pero. Después del apasionado beso? Después del beso apasionado que querieron? Yo cuando vos te besas con Marvin. Nadie te necesita. Yo cuando andas algo sonado verdad? Yo quisiera opinar sobre ese tema pero. Francamente. Me regaña mi esposito. Me regaña mi negro. No estoy hablando de eso. De tu. De tu y yo. Dígale. De eso no. No estamos hablando. Bueno no me hables entonces. Yo no te estoy hablando. Entonces Boris. Divertidisima dinamica. La super duper. La super duper. Donde voy si Boris. Tiró la casa por la ventana. Una cuerita. La dinamica consiste así que. Vamos. Este. Vamos a ahogar piedra. Pero si lo volvés a hacer. Te prometo que ya no te vuelvo a hablar. Son Ali. Ya entendí ya. Ya entendí ya. No. Yo ya entendí. Vamos a jugar piedra, papel o tijera. ¿Cómo es piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Quien pierda va a agarrar una galletita. Y va a meter en el lado que él quiera. Está un. Y el otro. La galleta. Y van a estar cuatro vasitos. Son tres cosas feas. Y una cosa buena. Ahí es la suerte de él. La va a mojar y se la va a comer. Toda la galleta. Toda la galleta. Yo sé cuál es la cosa buena. O quizás la voy a partir por mitad. No, toda. Sí, no a la mitad porque no va a alcanzar. Voy a entrar otra. No, no, no. Pero váyanse para allá. Nos vamos a ver. Ajá. Miren este clima como está. Como para un hotelito. Para un atolito, quiero decir. ¿Qué pedo pide? Para un hotelito. ¿Qué pedo pide? Un hotel de piña. Y quisieron leche poliana. Como para ir allá por la pampa. Hombre, mejor que alguien las ordenes. Porque vos vas a jugar y venís para acá. Sí. Y van a venir por pareja. Sí, por una niña y un niño. Para un atolito. No hay niños ni niñas. Pero un atolito de leche poliana. Y entre la otra galleta. Empiezan a jugar ellos. Empiezan a jugar ellos. Y entre la otra galleta. Vaya. Pero la pareja, ¿quiénes van a ir? Niños contra niñas. Vaya. Escojan a su pareja. Escojan a su pareja. Y van a venir piedras, papel o tijeras. El que pierda. Yo contigo. Mira Marvin, ahí anda viendo. Yo voy a tu papi. Yo voy a tu papi. Espera, ahí vas conmigo. Yo voy a tu papi. Vos venís para acá, Maylo. No, la Maylo está viendo. Vení. Vení, vení, vení. No sé. Yo con quién voy, fui. Se va a hacer bien. Me voy a buscar, mambo. Escojan a su pareja. Ya lo tengo. Vaya, entonces ahora. Ya, vamos. Venga. Comienzo usted. Vamos a hacer. Ahí, ahí. ¿Piedras, papel o tijeras? No, nosotros no. Mira, Marvin, allá ven. No, pero aquí no importa ahorita. Sí, podemos tener una vuelta. Piedras, papel o tijeras. Ya. Piedras, papel o tijeras. Ya. No, la chelita. Vaya. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No, es que yo solo voy a meter la mano. Pues sí, pero. Por eso. Es que fue bien pasmada. Eso lo tenías que meter ahí. Sí, allí. Pues sí, pero antes o... Pero ve, espérese, espérese. Espérese, espérese. Tienen que estar adentro. Sí, pero los cuatro. Los cuatro. Por eso. Y uno va a meter aquí la mano y va a ver dónde. Vaya, por eso. Pero ahorita nada cuesta que te tapen los ojos. Ah. Con una ola de aquella. No, ya la vi. Sí, pero tú no vas a saber dónde tapar la galleta. Vos veníte. Entonces vamos, empecemos otra vez. No, yo lo voy a hacer. No, yo lo voy a hacer. No, vení gordo. Sí, gordo. No, vení por pamada vos. No, voy a dejarlo. No, voy a dejarlo. Que vaya. Que vaya, don Ali. Que vaya, don Ali. Yo sabía cómo funcionaba la cosa. Lo que yo no sabía es que si solo se iba a meter uno. No, los cuatro. Y si es que nada cuesta que perdiendo aquí. Ahí él va a tener cuatro opciones donde poner y meter la galleta. A la primera que toque. A acabar la primera que toque. No. Aquí yo voy a venir. Va pues. Si yo puedo tocar aquí o tocar allá. Vete que hace este empape. Después tiene que mover eso por lado. Vamos a subir un poquito porque el vuelo no es tan grande. Que me aguarde. Los chiquitos son peor. Métasela a la boca. Métasela a la boca. Métasela a la boca. Uy, yo no sabía. Es ni yo. No, nadie sabía eso. Ni yo. Salí en cabase. Ven ahí. Aquí está lo más bueno. Ahí te añaló el vaso. ¿En qué la metiste? ¿En Chile? Quiera. Ketchup con agua, creo yo. Ah, sí, yo creo que sí. Vaya, vamos. Entonces voy a desordenar otra vez. Muévalo. No, como nadie sabe, ahí dejalo. Ahí empapé. Ahí empapé. Sí, yo sí. Fíjate. La dana es que los mueva. La dana es que los mueva. Vaya. 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 Vaya, ¿y qué vas haciendo vos? Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vamos a ahogarnos. Espera. Ahí queda. Tierra la tijera allá. Tierra la tijera allá. Tierra la tijera allá. Tierra la tijera allá. Ah. Vaya Boris. ¿Qué pasa allá vos? Yo no sé para quién vas a decir. Neta. Y empapé. Aquí la voy a meter. Sí. Qué bruto. Jajaja. Empapéla toda. A mi coche. Qué rico Boris. Vaya. Vaya. Puede proceder Boris. Métala la boquita. No seas chambroso que el de sandía te tocó maricón. Ah. Ah. Por favor. No. No, nosotros. No, nosotros vamos. Pero el ketchup es dulce. Es dulce. Es dulce. Desordénelo, desordénelo. Espera. ¿Cuántas piedras de la tijera van? Uno. Al primero. Al primero. Al primero. Tijera. 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 Qué bello. Qué bello. Qué está haciendo ahí, pues, Marvín. Ah. Te deje el gana vos. Si es un único hombre. Qué va. Aquí lleva. No. ¿Dónde están? Por aquí. Ahí toca, medio toca. Ahí está uno. Más adentro está otro. Rápido, pues. Rápido. Metido. ¿Mi papá la vien? Buen provecho. Es de sandiguita, pues, supongo. No, 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 no. 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 Están andando también por otro lado. Vamos a ordenar. ¿Quién les hacía? Venganse, pues. Mami, ¿qué va, Juan? Este mami ya está viendo por aquí. Está bueno, Marvín. ¿Van? Tijera, papel o tijera. Ay, ay, ay. Cabalos que hay. Cabalos que hay. Tampoco es de chocolate, hija. Para que estés ahí, madre. Mmm. Mira qué rico. Comentela. Mmm. Qué delicioso. Tampoco es de chocolate, hija. Para que estés ahí, madre. Mmm. Mira qué rico. Comentela. Mmm. Mmm. Qué delicioso. Bueno, vamos. Vamos a ver. No, ustedes tampoco. Ustedes son. Ustedes son. Ustedes son más. Venga, sepa. Vamos, vamos a la arie. Está bien. A este para acá. Te van saliendo ahí. no vale yo quiero ver como te la comes yo quiero ver como te la comes no puedes ver como te la comes pero en este lado puedes ver como te la comes yo estoy botando yo estoy botando yo lo estoy botando pero ahora estaba cada dos en cada lado deja de meter chile chile te tocó no, no, no pero mira ya pero el chile no lo hubiera desecho en agua ya la movieron no, no, no la hemos movido el chile no lo hubiera desecho en agua era puerto el chile me solta nos vamos a dejar ya subidos aquí vamos ganando vamos ganando la gente aquí usted quiere sí quiere meterla ahí ¿No? Sí. Hay que comer a la sultana. Ay, me lo veo bueno. Fresco de sandía. Vaya Magri, vaya Magri. Tiene la tijera, tijera, ya. Dale, dale, dale. No la movieron. A ver, ve. Es que no miraron de meterla. Aquí veo un barco. Ahí está, ahí está. Ahí metala. Ahí. Pero empapelo. Cómasela, cómasela. Muevala. Manguera. Con manguera. Con manguera. Con manguera. Pero ella me hagas con gollo. Hoy voy a poner la hamaca ahí. Aquí para que está el otro hoyo, para los que no estén ahí. No, no, pero déjela ahí, déjela, no déjela, déjela, usted por qué la había visto? No, déjela, 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 metala toda, no, pero no la sacuda, no, pero no la sacudas. Qué divertido, qué divertido está mi cabello. Sí, 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 porque no está matando. Sí, 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 déjela, 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 déjela. Vamos por ir, ustedes. Por ir. Uno, dos, tres. Tómasela. Ásale, ásale. Chile, Eva. ¿Quién es? Más y más. ¡Verdad! ¡Vara, Erick! ¡Erico! 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 ¡Mijita, bendita! ¡Venga, vamos a la señora! ¡Ay, mijita, verdad! ¿Puede, empaparla bien? ¿Tendés que empaparla bien? ¡Está bien! ¡No, no! ¡Erico! ¡Arco! ¡Es chile con agua! ¡Muy bien! ¡Por el sabor de alito deja eso! ¡Tenés que dejarlo a fresco! ¡Andy acaba de chile! ¡Todo en la chola mandamos otro de otro! ¡Es fuerte! ¡Aja! Por ejemplo, la ketchup tenía que ser la propia ketchup. ¡Sí, me escuchó usted, don Ali! Para que se untara. El chile, el propio chile. ¿Y escuchó lo que le dijo Marguer? A Brian. ¡Suerte! ¿Qué le dijeron? ¡Pero! ¡No, papá! ¡Oye, déjen pues! ¡Suerte! ¿Qué dijo? ¡De cien, de suerte! ¡No, no, no! ¡La chucha! ¡Papel, papel o tijero allá! ¡Qué divertido! ¡No, no! ¡Está bien bonita, boli! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No! ¡No, no! ¡No está metiendo! ¡Ahí, ahí ahí está! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí sí! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! no la otra pero si uno quiere la puede con los ingredientes puros con los ingredientes puros para que se evitara de traer a la por ejemplo mostaza mayonesa queso chile puro queso pasta de dientes había crema también allí se untan pero obvio que no lo deja no lo deja pobre así le deja mira es que esta pichando bien así le deja y cuando dio la tijera le pegamos así bien aplausos gracias te vas a invitar espérate ahí está ahí entra ahí entra ahí entra ahí está otro chiquito chiquito café salsa de soya no hay un daño queso Súper, súper. Comenten ahí quién ganó. ¿Para qué? No, nadie conoce las cosas. Tienen que ir puro los ingredientes. Como pastosos. ¿Quieres aguantar? Ni pena, que te atorzonaste todas las galletas. Era sandía. Mira todos los negros cagaban los dientes. 5 galletas. 5 galletas. 5 galletas. ¿Cómo le haces? ¿No has visto que las amiguitas así le hacen? No vio. No vio. No vio. El molino. Bueno, gracias entonces. Fue esta divertida. ¡Wow! ¡Está divertido! Nos vamos a ver en el próximo. No sin antes decirles. Cuando tengan insomnio pueden ver este video. Se les quitará la alegría. 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 Y decirles. Que pongamos a Dios siempre en primer lugar. Que lo amemos de todo corazón. Que disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. ¡Salud! 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 Que no haya nargas planas. Dice Boris. Cualquiera de ahí. No haya nada. Ahí está Mápi. ¡Jajaja! 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 Yo no he dicho eso. Ahí veo si voy a escuchando. Lo puedo escuchar ya. Yo escuché lo verdadero. Sí. Hagan bien, ¿verdad? Yo voy a hacer el bien ahorita. ¡Jajaja! Un aplauso para la diversidad. ¡Súper Lévo! ¡Bravo! Vale la pena. El presidente. Venga, nos respeta.